Un programa de desarrollo profesional en línea y lo que busca es desarrollar la próxima generación de líderes e instituciones que sirven hispanos, promoviendo y facilitando la adopción de tecnologías y ofreciendo varias competencias con el que permitan apoyar sus respectivas instituciones y organizaciones. Lo que quiero señalar es que tuvimos muchas reuniones en la facultad planificando esto. Esto no fue una cuestión de darnos un título de sesión y arrancar. Había mucha planificación entre nosotros por varias razones. Uno era empatizar de que esta academia es para líderes. Una de las ventajas de aplicar a la academia es que la academia te requiere un mentor. Y tú conseguir un mentor, una persona que uno mire desde el aspecto profesional que aporta su peritaje, aporta el crecimiento de uno, ya es una ganancia para eso. Si usted tiene como académico, como administrador, una idea de un proyecto para implementar en su institución, está buscando esos recursos que tendríamos que estar haciendo mil citas para que alguien no oriente, poder discutir el tema con otros profesionales que tengan una visión distinta, que te puedan ampliar este espectro de consideraciones y condiciones del proyecto. La academia es el lugar para conseguir. Yo disfruté un montón. Y es porque son pocas las veces que no tiene tanta gente buena como participante, gente con experiencia, gente con años en esto, con uno. Así que yo lo disfruté un montón. Ojalá que ustedes lo disfruten como yo. ¡Gracias!